La policía de Zapopan detuvo a un sujeto justo al momento en que intentaba darse a la huida luego de que fuera señalado como presunto ladrón al intentar abrir vehículos estacionados en la colonia Jardines de San Ignacio con un dispositivo electrónico. Al momento que los elementos realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de la calzada Lázaro Cárdenas y Avenida San Ignacio, fueron alertados por un ciudadano que señaló a tres sujetos intentando abrir vehículos con un dispositivo que simulaba un control remoto. Dos huyeron.